En un gran partido digno de una final, Monarcas Morelia venció en penales 3-1 a los rojinegros del Atlas y se coronó campeón de la Copa MX. Fue un partido disputado que en tiempo regular quedó empatado a tres goles y en la tanda de penales pudo haber sido para cualquiera el resultado. Para el timonel del Atlas, José Mata, fue doloroso el resultado, pero elogió el desarrollo que tuvo su equipo, que igualó a tres el marcador en los 90 minutos, después de ir dos tantos abajo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Miles de aficionados de Monarcas Morelia celebraron la victoria de su equipo luego de un partido de alarido y digno de una final que, tras un empate a tres goles, se definió en penales. El festejo inició en la Fuente de las Tarascas y de ahí hacia la Catedral de Morelia. El héroe de la final, por detener tres penaltis y anotar uno, fue el portero Federico Vilar. Sí, sí, que fue una final que se jugó a todo o nada, dos equipos que se entregaron muchísimo dentro del campo de juego, que en un momento parecía que era de nosotros, pero que después tenía un final abierto, que estaba para cualquiera. En definitiva, creo que fue una digna y muy linda final. Los más eufóricos con este campeonato de Copa fueron los aficionados michoacanos que festejaron el primer título en la historia de esta Copa MX, antes llamada Copa México. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Este miércoles iniciaron en Morelia los cursos de actualización y adiestramiento para los 195 elementos de la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas. A las 9 de la mañana, los elementos policíacos llegaron al centro de adiestramiento de infantería ubicado en la salida Mil Cumbres para iniciar este curso que durará 26 días. Estarán 26 días donde serán capacitados con instrucción táctica, técnica, de educación física y también de instrucción en cuanto al conocimiento del marco normativo en el que la Policía Municipal debe trabajar para dar certeza a la seguridad pública de los ciudadanos. En entrevista, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, dijo que todos los elementos policíacos del puerto estuvieron dispuestos a tomar el curso de adiestramiento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, transportistas culminaron el paro de labores que sostuvieron durante varias horas de lunes y martes, tras ser advertidos de sanciones por parte del Gobierno del Estado. Hoy a las 5.30 de la mañana se reinició el servicio público de transporte generalizado, también las clases se encuentran normalmente impartiéndose y la vida pública, comercial y económica de Lázaro Cárdenas está dentro de la normalidad, se está trabajando completamente. En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, recalcó que todos los transportistas que paralicen sus labores sin justificación serán sancionados hasta con la cancelación de la concesión. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Transportistas de Morelia desquisieron el tránsito vehicular al bloquear este miércoles al mediodía un tramo de libramiento poniente para exigir imparcialidad en los operativos que realiza la Comisión Coordinadora del Transporte. Durante cuatro horas se formaron enormes filas de vehículos sobre la arteria, sobre todo a la hora de la salida de clases. Elementos de tránsito estatal y de vealidad del municipio desplegaron un operativo. Las manifestaciones levantaron el bloqueo cuatro horas después, a las 16 horas, una vez que dialogaron con un representante del Gobierno del Estado. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Este miércoles arrancó en Morelia la colecta anual de Teletón 2013 en las instalaciones del DIF estatal. El Coordinador Nacional de Recaudación Teletón, Ricardo Armas Arias, informó que Fundación Teletón decidió modificar la modalidad de colecta. Este año desapareció el boteo. Quizá suena como muy fuerte esta situación, pero al final estamos convencidos en la fundación que tenemos que ser una fundación de primera calidad. El boteo se transformó en cuatro modalidades. Alcancia Teletón, Alcancia Digital Teletón, MIPIME Recaudación con Pequeñas y Medianas Empresas y Recaudación Electrónica. El CRIP Michoacán abrirá sus puertas en Morelia el 7 de diciembre. Atenderá a mil niños con la ayuda de 100 colaboradores. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa designó a Marcela Figueroa Aguilar como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. El secretario de Gobierno, Jaime Maris Camarena, encabezó la ceremonia protocolaria mediante la cual asumió el cargo formalmente Marcela Figueroa, quien se venía desempeñando como encargada de despacho de la dependencia. Maris Camarena indicó que el mandatario estatal confía en Marcela Figueroa por su probada experiencia y honradez y le deseó éxito en su encomienda porque son de enorme utilidad sus logros para el gobierno y el estado de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los días 9 y 10 de noviembre se llevará a cabo el segundo festival de la Nochebuena en la plaza principal de Citácuaro, municipio que se ha consolidado como el líder nacional en producción de esta planta característica de la temporada decembrina. Nos hemos preparado para darles flores de Nochebuena que alegren su hogar en estas pistas navideñas. El color rojo intenso es el característico, pero ahora nosotros hemos seguido cultivando flores de diferentes colores. Michoacán registra una producción anual de 6.5 millones de plantas de 30 variedades, entre las que destacan Prestigé, Fredom, Angélica, Lili, Pink, Jingle Bells, Red Esplendor y Dinasti. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con el fin de promover los dulces tradicionales de la región, su producción y presentación, del 15 al 17 de este mes, en la plaza principal de Zamora, se llevará a cabo la tradicional Feria del Chongo Zamorano 2013 en su onceava edición. En cinco pabellones se expondrán diversidad de productos elaborados con el tradicional chongo zamorano. Contamos con diferentes pabellones. El pabellón, obviamente el pabellón del dulce, donde se degustan los famosos y tradicionales chongos zamoranos, pero en ese pabellón se basan en muchos productos que se hacen a base del chongo. Por ejemplo, tenemos gente que se dedica a hacer licor de chongo, tenemos mermeladas de chongo, tenemos crepas, churros rellenos, nieves, paletas, pasteles. El principal atractivo del municipio son el Santuario de Guadalupe y los dulces tradicionales. Se espera la afluencia de más de 30 mil personas con una derrama económica de 3 millones de pesos. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Quasar TV, las noticias de Michoacán.